Iván, tenemos hoy un pedazo de vídeo emotivo, no os lo perdáis, estad atentos ¿Qué pasa troncos? Muchísimas gracias por estar de nuevo en este canal de crítica social y reivindicativo pero hoy traemos un pedazo de vídeo muy significativo, va a llegar al corazón de la gente, ¿sí o no? Sí, el de Gusapol ¿Con quién estamos hoy? A ver, presenta Estamos con Ángel Custodio, yo estuve durante un año a favor del Cuerpo Nacional de Policía y sobre todo apoyando ahora mismo reivindicativo, apoyando a la equipación salarial, sobre todo a todos nuestros compañeros, tanto los jubilados como los actuales y a las caras futuras para que tengan un salario digno y equiparado Pero te llamas realmente Iván, ¿no? Me llamo Iván Mente Iván Iván corazón caliente, corazón husapolero Tío, cuéntanos, porque nosotros te hemos visto en televisión, has salido con Susana Grisos, han hecho campañas tuyas Tu caso es muy particular y además es muy significativo comentar que en el último vídeo de Husapol Televisión al cual dejo aquí una tarjeta y pasad por él dijimos que había gente que desde sus casas estaban promocionando husapol, equiparación y demás Es tu caso, ¿no? Es decir, tú no puedes ir a las manifestaciones No ¿Por qué razón? Explícanoslo Por la espera de un trasplante de corazón ¿Estás esperando un trasplante de corazón? O sea, un corazón husapolero Husapolero Bueno, pero ese... y cuéntanos tío, ¿qué pasa? Que también has hecho, has tenido varias operaciones también He tenido ya varias, 8 cateterismos, 9 cateterismos, en total 10 quirófonos Y no fuiste a esta última manifestación Bueno, y a muchas otras porque a ti te pueden llamar en cualquier momento Sí Y sales disparado Hostia tío Y claro, pero desde tu casa me están dando estas calofríos de contarlo, te lo juro Mira, eh, mira, estoy con el piel de gallina Desde tu casa entonces te dedicas para dar un máximo apoyo a la Policía Nacional de la Guardia Civil Hacer vídeos Vídeos de grupo policial Con tiempo libre, con fotos, con tal Con fotos, montajes, audios, contar acoso escolar A favor de la cadena de Dávila Con indicativos Z, indicativos cómics, GOR, UPR, helicópteros Si te sabes tú más grupos que yo, hoy soy policía Diferentes grupos policiales y en campañas, por ejemplo, en Navidades, Semana Santa, también hacemos Y Día del Niño, Día de la Mujer, Violencia del Género Sabéis lo que voy a decir ahora, ¿no? Voy a decir que paséis por su canal Tarjetaza, aquí tenéis su canal, podéis visitarlo También en descripción del vídeo podéis pasar por su canal Y dejad los comentarios, compartid Además él contesta, él va a contestar siempre No contesto siempre Bueno tío, comentarte que desde luego tienes nuestro máximo apoyo Cuando llegue el día, ahí me vas a tener también tío Me gustaría que me dejases visitarte Por favor, si no te importa, si no hay mucha molestia Y tío, si quieres dedicar algunas palabras Porque desde luego a mí me pareces un grande Al que tienes que tener audiencia Que se te tenga en cuenta Y que todo Jusapol te quiera tío Porque es lo que mereces Una palabrilla, venga Venga, que te estén en pelazo Pues no sé, enfrentarme durante hace seis años a acoso escolar Por dar charlas de acoso escolar Di 12 en un año Por defender al CNP Igual a Civil en Madrid Me dieron traya también con agresiones Por lo tanto yo seguí dando esas charlas Me daban absolutamente igual Contra los extremistas Que van en contra de la política Actualmente de España Y en contra de nuestras fuerzas Y cuerpos de seguridad del Estado Por lo tanto yo apoyo y reindico La equiparación salarial Y a favor del CNP Ya que en mi interior llevo sangre azul Y sangre verde Cuéntanos eso tío, cuéntanos eso A ver, en cierta ocasión Te tuvieron que hacer una de las operaciones Que ya has pasado Y se quedaron sincero negativo Con lo que usas Esa que es lo que... Perdón, no es lo que usas Es lo que tengo Perdón, es tu grupo sanguíneo Entonces, al... Bueno, se hizo una campaña Sí En la que participó la Policía Nacional De la Guardia Civil Policía Nacional, Guardia Civil Policía Municipal Se ve por la televisión Y todo el mundo se volcó A darte sangre Por lo tanto tu sangre es policial Y Guardia Civil total Dentro de interior Es hoja verde y cielo azul Ahí queda eso, chavales Tenemos un grande a nuestro lado Por favor, máximo apoyo Os estaremos informando en el canal de YouTube Y no olvidéis pasar por su canal Porque este hombre Es uno de los más Más grandes que he conocido Hasta la fecha Y fijaros No está politizado Únicamente reivindica Como todos nosotros Y por cierto No lo hemos comentado en el vídeo Pero tengo que deciros Que Iván pertenece A la fundación Menudos corazones Esta fundación Muestra apoyo A todo aquel Que tenga algún familiar Algún amigo Alguna historia De cardiopatía Complicada Y desde luego Y desde luego Que mínimo Que darle visibilidad Ante un caso así de grande Os dejo su enlace En la descripción del vídeo Y ya sabéis Si necesitáis algún tipo de apoyo Con respecto a estos casos Espero de todo corazón Y nunca mejor dicho Que os sirva de ayuda Y os quiero decir una cosa No tenemos límites Y tenemos que ir A ganar esta batalla Por eso Tenemos que unirnos Para alcanzar Lo que necesitamos todos Mucha fuerza Y a por la equiparación